Muchas gracias a todos por venir, de verdad que me siento muy honrado de estar acá en mi tierra en presencia de todos ustedes. Quiero dar un saludo muy especial a los señores ministros de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo, de Agricultura, el doctor Rodolfo Osea, el señor alcalde de Ibagué, el doctor Andrés Fabián Hurtado, los alcaldes que nos acompañan acá, el alcalde de Fresno, el señor alcalde Jorge Alexander Mejía, el alcalde de Guayabal, Medardo Ortega, el alcalde de Murillo, Antonio José García, el alcalde de Santa Isabel, Rodolfo Andrés López, el alcalde de Villahermosa, César Augusto Restrepo, el alcalde de Ronses Valles, Omar Ricardo Espinosa, y el alcalde de Valle de San Juan, Henry Lugo Segura, y el alcalde de Ortega, Omar Curillo Ramírez. Muy generosos alcaldes por venir acá. Un saludo a los clientes del Banco Agrario que reconocimos hoy. Un saludo a mis compañeros del Banco Agrario. Quiero contarles, señor alcalde, que aquí está con nosotros el vicepresidente de Banca Agropecuaria, que es el vicepresidente que maneja toda la red bancaria aquí en Colombia. Y él invitó a todos los gerentes regionales de Colombia, son ocho regionales, aquí hay ocho gerentes regionales, de la costa, de los llanos, del occidente, del centro del país, del sur del país. Los invitó, desde ayer están aquí en unas reuniones estratégicas, disfrutando en esta ciudad, utilizando la magnífica hotelería que tiene Ibagué, también con los gerentes nacionales de la Banca Agropecuaria. Así que a todos mis compañeros del Banco Agrario también, un gran saludo. Saludar también a los secretarios de despacho de la alcaldía, al señor secretario de salud, el doctor Jorge Bolívar. Saludar a la delegada, a la representante de Finagro en el Tolima, al representante del ADR en el Tolima, al doctor Carlos Santana, a los representantes de gremios que se encuentran acá con nosotros y a todos ustedes. Muy complacido, de verdad me siento, de estar acá en mi tierra, celebrando esta nueva imagen del Banco Agrario. Una imagen que lanzamos para que reflejara esa modernidad del Banco Agrario. Una imagen que rediseñamos para que fuera más atractiva para las nuevas generaciones, pero sobre todo una imagen que representa ese cambio que ha tenido el Banco Agrario en este gobierno del presidente Iván Duque. Y yo creo que es importante remontarnos al año 2018 para ver el Banco Agrario que recibimos. Para nadie es un secreto que el Banco Agrario estaba teniendo unas fallas muy significativas, tenía un problema reputacional, era un banco lento que no respondía a las necesidades de sus clientes, la cartera del banco iba decreciendo, la calidad de la cartera se estaba deteriorando y eso por supuesto era una situación que había que frenar y que revertir rápidamente. También hay que decirlo, había problemas de corrupción en algunos frentes, en el otorgamiento de crédito, aquí en el Tolima desafortunadamente hubo muchas situaciones de ese tipo. Llevamos denuncias a la Fiscalía General de la Nación y yo creo que eso le estaba pasando una cuenta de cobro al Banco Agrario y a los productores agropecuarios. Qué pena si alguien me ayuda aquí a subir un poquito. Estaba como agachado, bueno. ¿Y qué hicimos? Con la orientación del presidente Iván Duque, no perdimos un solo segundo en el 2018 y nos propusimos una agenda de cambio, una agenda de cambio que visualizara cómo queríamos dejar el Banco Agrario en el año 2022. Porque, como decía Schopenhauer, ningún viento le sirve a aquel que no sabe a qué puerto se dirige. Nosotros teníamos muy claros a qué puerto nos queríamos dirigir y ese puerto es lo que hoy estamos anunciándole a Colombia de tener un Banco Agrario como Banco Comercial rentable financieramente y un Banco Agrario como Banco de Desarrollo muy rentable socialmente. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero fue trabajar en el frente del talento humano. Procesos meritocráticos. Reconocer ese talento que había en el Banco Agrario. También traer personas de afuera, pero siempre teniendo como criterio de selección las competencias y la voluntad de servicio de las personas. También trabajamos en un frente tecnológico. En el año 2008, el Banco Agrario tenía un riesgo de obsolescencia inaceptable. Era la última oportunidad que tenía el Banco Agrario para cerrar esas brechas tecnológicas. Y en esa agenda tecnológica nos aplicamos y por eso pudimos rápidamente lanzar una app transaccional muy competitiva que tiene todas las funcionalidades de las apps transaccionales modernas. Lanzamos Moviagro, que es esa iniciativa de fuerzas de ventas móviles que fueran a la finca de los productores, pero con tecnología. Hoy en día, nuestros asesores comerciales llevan una tableta desde la cual originan crédito y desde la cual hacen una cosa muy importante. Y es que a través de una aplicación en esa tableta, ya el Banco Agrario produce automáticamente los flujos de caja y los indicadores financieros de los proyectos a financiar, ahorrándole, sobre todo a los pequeños productores, el oneroso costo que tenían que pagar a un planificador externo para que les estructurara las operaciones del Banco Agrario. Hicimos el portal de referidos, una estrategia disruptiva en Colombia, porque a través de esta aplicación portal de referidos fuimos el primer banco en el país que habilitó a sus corresponsales bancarios para hacer trámites de operaciones de crédito. Creamos el botón Solicita tu crédito, en medio de la pandemia, para facilitar también como el portal de referidos el proceso de crédito de manera digital. Hoy en día, el botón Solicita tu crédito, que está por supuesto en la página del Banco Agrario, está en las páginas web de más de 300 aliados en Colombia, entre ellos todos los gremios de la producción agropecuaria. Creamos nuestra billetera electrónica, que se ganó el premio a la innovación financiera por FinTech Américas en el 2020, y que estamos repotenciando para agregarle nuevas funcionalidades. El objetivo del Banco Agrario es que en toda la ruralidad colombiana empiecen a transar masivamente a través de nuestra billetera electrónica, y pronto le anunciaremos al país esa nueva billetera electrónica con esas nuevas funcionalidades. ¿Y qué resultados ha tenido todo esto? Pues darle una mejor oferta de valor tecnológica a los clientes. Y esto ha sido reconocido, como les decía, por organizaciones tan prestigiosas como FinTech Américas, que nos dio ese premio a la innovación financiera. Pasamos de ser un banco obsoleto en la tecnología a ser un banco líder en Latinoamérica y en Colombia, reconocido por organizaciones internacionales. Trabajamos en un frente financiero. Trabajamos en el frente financiero para frenar esas tendencias que les contaba que traíamos en el 2018. Y lo primero que hicimos fue una iniciativa de austeridad inteligente que le denominamos Ahorrando Bando. Porque esa instrucción de austeridad que dio el presidente Duque al inicio del gobierno, esa instrucción se cumplió al pie de la letra. La cumplió el gobierno y la cumplimos nosotros en el Banco Agrario. Gracias a eso, en el año 2019, le ahorramos al Banco Agrario 65 mil millones en su base de gastos. Y el banco no dejó de hacer nada. El banco siguió operando aún de manera más eficiente. Y después del 2019, la base de gastos del banco ha subido siempre por debajo de la inflación. Eso quiere decir que esos ahorros fueron permanentes y que logramos arraigar en el Banco Agrario una cultura de austeridad inteligente y de cuidado de los recursos públicos. Mejoramos el costo de fondeo con toda la tecnología, con esa cultura de servicio al cliente que también arraigamos. Empezamos a ser el banco preferido en la ruralidad. Todos los colombianos donde está nuestra red bancaria empezaron a llevar sus depósitos. Y oígame en esta cifra, queridos ministros y querido alcalde, en el año 2020, según cifras de la superintendencia financiera, el Banco Agrario fue el segundo banco que más creció en apertura de cuentas de ahorro y crecimos una cifra de 2.7 billones de pesos en depósitos. Y en el 2021 seguimos creciendo. En el 2021 crecimos 1.2 billones de pesos en depósitos y eso le mejora mucho el perfil de fondeo al Banco Agrario y le da una gran fortaleza financiera. También mejoramos el perfil riesgo-retorno de la cartera teniendo mejores originaciones de crédito, buscando los mejores riesgos, pero por supuesto siempre teniendo claro que el Banco Agrario es tanto un banco comercial como un banco de desarrollo. Un banco comercial donde competimos en igualdad de condiciones con la banca privada, en créditos de consumo, en créditos empresariales y un banco de desarrollo donde el Banco Agrario llega, donde nadie llega, que le presta a los pequeños productores, que le presta a los jóvenes y ahí el Banco Agrario como banco de desarrollo asume un apetito de riesgo adicional, incrementado. Esa ha sido también la instrucción del señor Ministro José Manuel Restrepo para que podamos dar ese impacto social que está dando el Banco Agrario. También trabajamos en el frente de nuevos negocios. Para mencionarles solo unos pocos, la banca hipotecaria. Eso es un hito para el Banco Agrario. Eso es una iniciativa del presidente Iván Duque quien nos dio la instrucción de crear esa banca hipotecaria porque en el gobierno de la equidad los habitantes de la ruralidad tienen que tener la misma oportunidad, la misma igualdad de acceso al capital y a las oportunidades para financiar su vivienda propia o usada. y para todos es sabido que la oferta de crédito hipotecario está principalmente en las grandes ciudades que es donde está la banca privada pues ahora todos los colombianos incluyendo aquellos de la Colombia Profunda pueden tener acceso a un crédito hipotecario para ser propietarios como ya lo son más de 800 mil familias en este gobierno del presidente Duque gracias a las políticas de vivienda de este gobierno. Creamos la banca de comercio exterior el banco agrario estaba totalmente aislado del mundo ya tenemos más de 5 corresponsales internacionales nuestros clientes pueden transar en dólares en euros y apoyar todas sus actividades de comercio exterior porque este ya es un banco que está insertado en la economía global y que está a la vanguardia también en esa tecnología. Y próximamente le daremos la noticia a Colombia en un par de meses del lanzamiento del leasing en el banco agrario vamos a llevar querido ministro o sea el leasing a la ruralidad para que haya mucho más capital mucho más emprendimiento para que haya agroindustria para que haya empresas que se beneficien de ese producto financiero. También es importante destacar en este gobierno del presidente Duque lo que yo considero que fue lo más importante que hicimos en el banco agrario el punto de inflexión que marcó el cambio de esta institución que fue la reestructuración del banco agrario en el año 2019 reestructuración que se hizo por decreto presidencial y consistió en eliminar 213 cargos 213 posiciones que se habían venido acumulando en los últimos años de altos salarios en Bogotá y en las capitales donde estaban las regionales posiciones que no le agregaban ningún valor al banco agrario con esa plata que nos ahorramos pudimos contratar 415 asesores comerciales que hoy están de cara al cliente especialmente en la ruralidad colocando crédito que es la manera como el banco agrario le ayuda a decenas de cientos de miles de colombianos pero también en esa reestructuración reconocimos la necesidad de darle estabilidad laboral a nuestros trabajadores en el banco agrario había 770 temporales que estaban cumpliendo funciones misionales en el banco que no tenían estabilidad laboral que cada año les terminaban el contrato y nosotros siguiendo las instrucciones del presidente Duque de tener esa conciencia de fraternidad con los trabajadores los incluimos dentro de la planta del banco agrario y hoy son 700 familias colombianas que pueden gozar de la estabilidad de un trabajo digno y bien remunerado y cómo dejar de lado algo muy importante que hicimos en este gobierno del presidente Duque que fue crearle un ADN ambiental al banco agrario recuerdo que poco después de llegar yo a la institución surgieron unas quejas de que el banco agrario estaba colocando créditos en parques naturales cuando investigué la situación desde el 2015 las autoridades le habían prohibido al banco ese tipo de prácticas pero la verdad es que no se seguían esas indicaciones nos aplicamos a la tarea con el doctor Andrés Zapata de articularlos con la institucionalidad ambiental con el ministerio de medio ambiente con las corporaciones autónomas regionales para que por favor nos dijeran muy bien la delimitación de esos parques y hoy en día en esos municipios donde hay parques naturales donde a veces el límite no es claro estamos exigiendo una certificación de la autoridad ambiental de la corporación autónoma o de parques naturales de que ese predio está por fuera de los parques naturales y nos podemos comprometer con Colombia que el banco agrario desde hace dos años no coloca un solo crédito en un parque natural en Colombia pero fuimos más lejos no solamente en parques naturales en cualquier lugar de Colombia le estamos haciendo firmar a los beneficiarios de nuestros créditos a los campesinos un compromiso de que producto del crédito que le estamos desembolsando no va a haber deforestación antes de esto si un campesino solicitaba un crédito del banco agrario y le decía al asesor comercial que iba a tumbar un bosque natural o la vega de un río para hacer la siembra no había ningún tipo de política en el banco que prohibiera eso hoy en día si el campesino incumple el banco tiene la facultad por el acuerdo que firma con el campesino de exigirle la cancelación total del crédito inmediatamente y esto por supuesto va a ayudar enormemente a la conservación ambiental todo esto que les acabo de mencionar como les decía han hecho del banco agrario un banco comercial muy robusto un banco comercial que por esa política de austeridad inteligente que por esa por ese mejor fondeo por esa mejor estructura de costos por esas mejores prácticas de colocación de créditos en el año pasado en el 2021 arrojó 779 mil millones de pesos de utilidades más de tres veces la cifra de utilidades con la que recibimos el banco en el 2018 y la mayoría de esas utilidades se fueron para el presupuesto nacional para que el ministerio de hacienda disponga de ellas para mejorar la calidad de vida de los colombianos y 80 mil millones de pesos se fueron para el fondo de insumos agropecuarios que creó el ministro en virtud de una ley de la república para mitigar ese costo de los insumos agropecuarios que están teniendo los pequeños productores pero a mi lo que más me satisface más allá de las utilidades más allá del poder que tiene este banco hoy en día como banco comercial son los resultados que hemos tenido como banco de desarrollo que son nuestra razón de ser ese es nuestro ADN y hoy podemos decir que como banco de desarrollo hoy podemos decir que como banco de desarrollo hemos colocado 12.5 billones de pesos una cifra récord una cifra histórica en Colombia en pequeños y medianos productores agropecuarios 12.5 billones de pesos les puedo decir que en el 2018 el banco agrario incluía al año 40 mil nuevos productores agropecuarios en un producto de crédito de fomento el año pasado en el 2021 incluimos 80 mil nuevos productores en un producto de crédito agropecuario llevando ese crédito allá a la Colombia profunda que es donde más lo necesitan les puedo decir que en estos 44 veces de gobierno del presidente Iván Duque hemos colocado una cifra récord en mujeres rurales 3.5 billones de pesos 3.3 billones de pesos en mujeres rurales a unas tasas de interés que nunca nunca habían estado tan bajas en virtud de que este es el gobierno en la historia de Colombia que más ha destinado recursos al subsidio de la tasa de interés en el campo colombiano también les puedo decir que el banco agrario actuó también como banco de desarrollo en la pandemia ya no solo en el sector agropecuario el presidente Duque nos dio el mandato de actuar como banco de desarrollo en las ciudades de Colombia con los microempresarios y por eso hoy homenajeamos a Natalie que es una de las emprendedoras que ayudamos con estos créditos que sacamos en pandemia para que pudieran seguir funcionando las pequeñas empresas colocamos señor ministro José Manuel hasta junio del año pasado que fue cuando dimos por terminado ese ciclo de la pandemia y empezamos ya las líneas de reactivación económica 697 mil millones de pesos en créditos a microempresarios la mayoría de ellos por fuera del sector agropecuario y el 75% de esos créditos en microempresas pequeñas empresas y trabajadores independientes nada nos ha hecho más felices en el banco agrario que ver todos esos empleos que salvamos que ver todas esas pequeñas empresas que pudieron sobrevivir a esa crisis de la pandemia gracias a que tuvieron una mano amiga del banco agrario yo quiero finalmente expresarle mis agradecimientos a la persona que ha hecho posible todo esto expresarle mis agradecimientos al señor presidente Iván Duque Márquez que depositó su confianza en mí para liderar esta institución tan importante para Colombia sin el apoyo del presidente Duque sin su permanente orientación hubiera sido imposible llevar a cabo esta transformación del banco agrario quiero quiero agradecer también al señor ministro Rodolfo Osea quien ha sido no solamente un orientador de este banco como jefe del sector agropecuario sino un verdadero aliado en esas luchas que hemos dado por el crédito de fomento en esas luchas que hemos dado para que esta institución llegue a todos los rincones de Colombia desde la junta directiva con su delegado el viceministro siempre siempre nos ha apoyado para sacar adelante este banco muchas gracias querido ministro gratitud inmensa también al señor ministro José Manuel Restrepo quien recién nombrado ministro en medio de esas afugias de la reforma tributaria tuvo la paciencia y se tomó el tiempo para recibirnos y enterarse de la estrategia del banco agrario enterarse de este proyecto de cambio que teníamos en el banco y ofrecernos como lo hizo todo el respaldo desde la cabeza del grupo bicentenario grupo al cual pertenece el banco agrario que por supuesto es del ministerio de hacienda gratitud infinita ministro Restrepo agradecerle a los alcaldes y gobernadores de Colombia y yo digo acá representados en el señor alcalde Andrés Fabián Hurtado la articulación que hemos hecho con ellos ha sido maravillosa en ellos hemos encontrado unos aliados de primera de primera magnitud y en eso de verdad yo quiero volver a resaltar lo que hemos hecho con el alcalde Andrés Fabián Hurtado sin ningún interés diferente de mejorar las condiciones de vida de los campesinos de Ibagué muchas gracias querido alcalde agradecer por supuesto a los compañeros del banco agrario yo lo que he hecho es liderar con el ejemplo y ser un predicador incansable del cambio pero quienes han ejecutado toda esta maravilla en que se ha convertido el banco agrario son mis compañeros del banco agrario los asesores comerciales los directores de oficina las áreas de apoyo de crédito de operaciones administrativa todos los vicepresidentes todo el staff de la presidencia del banco es a ellos a quienes hay que rendirles de verdad un verdadero homenaje porque le han hecho cumplir los sueños a decenas a decenas de miles de colombianos le han hecho cumplir los sueños a esos clientes a quienes también hay que reconocerlos hoy porque son ellos los que hacen grande este banco son ellos que con el pago de sus créditos permiten que el banco le pueda dar un crédito a otro emprendedor para ayudarlo son ellos son nuestros clientes que con la confianza que depositan en el banco dejando su dinero en las cuentas del banco agrario nos dejan recursos disponibles para hacer esta transformación en el campo colombiano y también en las ciudades con el microcrédito son los empresarios los microempresarios las mujeres rurales y yo creo que es muy importante decirles que yo no he tenido mayor satisfacción en este banco y eso lo comparto con mis compañeros que ver a tanta gente triunfar que ver a tantos pequeños emprendedores que empezaron en un garaje y hoy en día tienen pequeñas empresas que generan empleo formal que ver a tantos jóvenes muchos de ellos sin tierra como Carlos que el banco agrario ha creído en ellos han arrendado un pequeño predio y hoy en día son emprendedores verdaderos emprendedores del campo esto es muy importante que siga ocurriendo en Colombia que siga ocurriendo esta movilidad social y lo que hace posible esta movilidad social son las libertades económicas el mundo no ha encontrado un camino diferente para derrotar la pobreza para que las personas vivan su vida a plenitud y tengan una vida digna que en medio de las libertades económicas y es muy importante tener la conciencia de que la libertad incluyendo la libertad económica cuyo valor fundante es la propiedad privada no es algo que sea un derecho innato no es algo que sea un derecho adquirido es algo por lo que hay que luchar todos los días de hecho la humanidad ha vivido mucho más tiempo lastrada con las cadenas del despotismo que en libertad y hoy en día esa libertad tiene una gran amenaza que es el populismo el populismo que le siembra odio a los jóvenes para anularles su capacidad crítica y su capacidad de discernimiento el populismo que no quiere que se sepa que el país está avanzando que no quiere que se sepan casos como el del banco agrario porque ellos medran es en el desasosiego en la desinformación en la posverdad el populismo en fin que en nombre del cambio destruye democracias y destruye libertades no podemos permitir que eso ocurra para que Colombia siga avanzando para que podamos tener muchos más colombianos como estos que reconocimos hoy que han empezado de cero y están avanzando hacia la prosperidad como debe ocurrir con todo el pueblo colombiano yo finalmente queridos amigos quiero invitarlos invitar a toda Colombia a que abracen esta nueva marca del banco agrario con mucho más fervor de lo que lo han venido haciendo nos sigan acompañando sigan queriendo y sigan valorando este gran banco muchas gracias 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 Gracias.